Estoy con los flores que ninguno, otra noche haciendo plata para Bruno Full life será su futuro, les voy a dar lo que mi madre no tuvo Y baila para mí, mi amor, quiero ver todo lo que hace Por allá envenené mi voz, por allá, yeah Si quieres gozar un ratón, vas a mí que me pita, bebé Tengo mi celular dispuesto para volverte a ver Quieres gozar un ratón, vas a mí que me pita, bebé Tengo mi celular dispuesto para volverte a ver Sé que... Siempre equivocado, siempre con la razón de estar acá parado Fucking Maradona, goleando en cada zona Bailando las neuronas de todas las personas Los pajos se desploman, tus trampas en la lona Tus toros en la doma, mis versos en Pamplona Los blancos no lo pueden sacar en este idioma Y si hacen, tú le encuentras todo lo que quiere Todos los caminos en Roma, pero poco como él Se asoman desde la ventana y salvan la paloma Tuvo que ponerle un punto a lo que estaba haciendo Para evitar el goma Esos pechos se le acercan con esa voz perfecta Para contar rolas Brrrr Trab, dot, dot, dot Quiere contarlo ahora Brrrr Trab, dot, dot, dot Quiere contarlo ahora Brrrr Trab, dot, dot, dot Quiere contarlo ahora Brrrr Esté con los flones que ninguno Otra noche haciendo plata para Bruno Full light será su futuro Full light será Diamantes bajan por mi cuello y nada de eso es buen augurio para algunos Reloj dorado marcando el horario y el oro brillando en los apuros A mi manera de ver todo no hay manera de manchar algo tan puro Hay una historia que escribir afuera en la que yo vine a poner un punto en coma Se delatan tantas personas Pero ya nada me impresiona Veo como se acercan muertos por ver que el trap está de moda Tap, 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 quieren contarlo ahora Tap, 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 quieren contarlo ahora Tap, 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 quieren contarlo ahora Oh, 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 oh Quiero ver todo lo que hace Por allá envenené mi voz Por allá, yeah Si quieres gozar un rato más a mí que me pita, bebé Tengo mi celular dispuesto para volverte a ver Quieres gozar un rato más a mí que me pita, bebé Tengo mi celular dispuesto para volverte a ver Sé que, ah, eh Siempre equivocado Siempre con la razón de estar acá parado Fucking Maradona Roleando en cada zona Bailando las neuronas De todas las personas Los pajos se desploman Tus trampas en la lona Tus toros en la doma Mis versos en Pamplona Los blancos no los pueden Sacar en este idioma Y si hacen, tú le encuentras todo lo que quiere Todos los caminos en Roma Pero poco como él se asoman desde la ventana Y salvan la paloma Tuvo que ponerle un punto a lo que estaba haciendo Pa' evitar el goma Esos pechos se le acercan con esa voz perfecta Pa' contar rolas Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da Diamantes bajan por mi cuello y nada de esto es buen auguro para algunos Reloj dorado marcando el horario y el oro brillando en los apuros A mi manera de ver todo no hay manera de manchar algo tan puro Hay una historia que escribir afuera en la que yo vine a poner un punto en coma Se delatan tantas personas Pero ya nada me impresiona Veo como se acercan muertos por ver que el trap está de moda Tap 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 tap, quieren contarlo ahora Tap 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 tap, quieren contarlo ahora Tap 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 tap, quieren contarlo ahora Estoy con los flows que ninguno Otra noche haciendo plata para Bruno Full light será su futuro Le voy a dar lo que mi madre no tuvo Y baila para mí mi amor Quiero ver todo lo que hace Por allá envenené mi voz Por allá Si quieres gozar un rato más a mí que me pita bebé Tengo mi celular dispuesto para volverte a ver Quieres gozar un rato más a mí que me pita bebé Tengo mi celular dispuesto para volverte a ver Sé que... Siempre equivocado Siempre con la razón de estar acá parado Un fucking maradona Goleando en cada zona Bailando las neuronas De todas las personas Los pajos se desploman Tus trampas en la lona Tus toros en la doma Mis versos en Pamplona Los blancos no los pueden Sacar en ese idioma Y si hacen tú le encuentran todo lo que quiere Todos los caminos en Roma Pero poco como él se asoman desde la ventana Y salvan la paloma Tuvo que ponerle un punto a lo que estaba haciendo Para evitar el goma Esos pechos se le acercan con esa voz perfecta Pa' contar rolas Tap, 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 tap Quiere contarlo ahora Tap, 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 tap Quiere contarlo ahora Tap, 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 tap Quiere contarlo ahora Estoy con los blancos que ninguno Otra noche haciendo plata para Bruno Full Light será su futuro Full Light será Diamantes bajan por mi cuello Y nada de esto es buen auguro para algunos Reloj dorado marcando el horario Y el oro brillando en los apuros A mi manera de ver todo No hay manera de manchar algo tan puro Hay una historia que escribir afuera En la que yo vine a poner un punto y coma Se delatan tantas personas Pero ya nada me impresiona Veo como se acercan muertos por ver que el trap está de moda Tap, 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 tap Quiere contarlo ahora Tap, 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 tap Quiere contarlo ahora Quiere contarlo ahora Quiere contarlo ahora Quiere contarlo ahora Tap, 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 tap Quiere contarlo ahora Quiere contarlo ahora Estoy con los flores que ninguno Otra noche haciendo plata para Bruno Full light será su futuro Les voy a dar lo que mi madre no tuvo Y baila para mí, mi amor Quiero ver todo lo que hace Por allá envenené mi voz Por allá, yeah Si quieres gozar un rato, vas a mí que me pita, bebé Tengo mi celular dispuesto para volverte a ver Quiero gozar un rato más, a mí que me pita, bebé Tengo mi celular dispuesto para volverte a ver Sé que... Siempre equivocado Siempre con la razón de estar acá parado Fucking Maradona Roleando en cada zona Bailando las neuronas De todas las personas Los pajos se desploman Tus trampas en la lona Tus toros en la doma Mis versos en Pamplona Los blancos no los pueden Sacar en este idioma Y si hacen, tú le encuentras todo lo que quiere Todos los caminos en Roma Pero pocos como él se asoman desde la ventana Y salvan la paloma Tuvo que ponerle un punto a lo que estaba haciendo Pa' evitar el goma Esos pechos se le acercan con esa voz perfecta Pa' contar rolas Deja da 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 dream Quiere contá'lo ahora Dab, 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 dab Quiere contá'lo ahora Dab, 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 dab Quiere contá'lo ahora Estoy con los flones que ninguno Otra noche haciendo plata para Bruno Full eye será su futuro Full eye será Diamantes bajan por mi cuello y nada de esto es buen augurio Para algunos Reloj dorado marcando el horario y el oro brillando en los apuros A mi manera de ver todo no hay manera de manchar algo tan puro Hay una historia que escribir afuera en la que yo vine a poner un punto y coma Se delatan tantas personas Pero ya nada me impresiona Veo como se acercan muertos por ver que el trap está de moda Dab, 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 dab Quiere contá'lo ahora Dab, 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 dab Quiere contá'lo ahora Quiere contá'lo ahora Dab, 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 dab Quiere contá'lo ahora Estoy con los flogos que ninguno Otra noche haciendo plata para Bruno Full life será su futuro Les voy a dar lo que mi madre no tuvo Y baila para mí, mi amor Quiero ver todo lo que hace Por allá envenené mi voz Por allá, yeah Si quieres gozar un rato más a mí que me pita, bebé Tengo mi celular dispuesto para volverte a ver Quieres gozar un rato más a mí que me pita, bebé Tengo mi celular dispuesto para volverte a ver Sé que... Siempre equivocado Siempre con la razón de estar acá parado F***ing Maradona Goleando en cada zona Bailando las neuronas de todas las personas Los pájolos se desploman Tu trampa se la lona Los toros se la adoman Mis versos se empamplona Los blancos no los pueden Sacar en ese idioma Y si acento le encuentra todo lo que quiere Todos los caminos en Roma Pero poco como él se asoman desde la ventana Y salvan la paloma Tuvo que ponerle un punto a lo que estaba haciendo para evitar el coma Esos pechos se le acercan con esa voz perfecta para contar rolas Brrrr Diamantes bajan por mi cuello y nada de eso es buen auguro para algunos Reloj dorado marcando el horario y el oro brillando en los apuros A mi manera de ver todo no hay manera de manchar algo tan puro Hay una historia que escribir afuera en la que yo vine a poner un punto y coma Se delatan tantas personas Pero ya nada me impresiona Veo como se acercan muertos por ver que el trap está de moda Tap 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 tap, quieren contarlo ahora Tap 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 tap, quieren contarlo ahora Tap 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 tap, quieren contarlo ahora Estoy con los flores que ninguno Otra noche haciendo plata para Bruno Full light será su futuro Le voy a dar lo que mi madre no tuvo Y baila para mí mi amor Quiero ver todo lo que hace Por allá envenené mi voz Por allá Si quieres gozar un rato más a mí que me pita bebé Tengo mi celular dispuesto para volverte a ver Quieres gozar un rato más a mí que me pita bebé Tengo mi celular dispuesto para volverte a ver Sé que... Siempre equivocado Siempre con la razón de estar acá parado F***ing Maradona Goleando en cada zona Bailando las neuronas De todas las personas Los pajos se desploman Tus trampas en la lona Tus toros en la doma Mis versos en Pamplona Los blancos no los pueden Sacar en este idioma Y si hacen tú le encuentras todo lo que quiere Todos los caminos en Roma Pero poco como él se asoman desde la ventana Y salvan la paloma Tuvo que ponerle un punto a lo que estaba haciendo Para evitar el coma Esos pechos se le acercan con esa voz perfecta Pa' contar rolas Da-da-da-da-da Quiere contarlo ahora Da-da-da-da Quiere contarlo ahora Da-da-da-da Quiere contarlo ahora Estoy con los flujos que ninguno Otra noche haciendo plata para Bruno Full eye será su futuro Full eye será Diamantes bajan por mi cuello Y nada de esto es buen augurio para algunos Reloj dorado marcando el horario Y el oro brillando en los apuros A mi manera de ver todo No hay manera de manchar algo tan puro Hay una historia que escribir afuera En la que yo vine a poner un punto y coma Se delatan tantas personas Pero ya nada me impresiona Veo como se acercan muertos Por ver que el trap está de moda Da-da-da-da-da Quiere contarlo ahora Da-da-da-da-da Quiere contarlo ahora Quiere contarlo ahora Da-da-da-da-da Quiere contarlo ahora Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da Y baila para mí, mi amor, quiero ver todo lo que hace Por allá envenené mi voz, por allá Si quieres gozar un rato más a mí que me pita, bebé Tengo mi celular dispuesto para volverte a ver Quieres gozar un rato más a mí que me pita, bebé Tengo mi celular dispuesto para volverte a ver Sé que... Siempre equivocado Siempre con la razón de estar acá parado Fucking Maradona, goleando en cada zona Bailando las neuronas de todas las personas Los palcos se desploman, tus trampas en la lona Tus toros en la doma, mis versos en Pamplona Los blancos no los pueden sacar en este idioma Y si hacen todo, la encuentra todo lo que quiere Todos los caminos en Roma, pero poco como él Se asoman desde la ventana y salvan la paloma Tuvo que ponerle un punto a lo que estaba haciendo Pa' evitar el goma Esos pechos se le acercan con esa voz perfecta pa' contar rolas Rrrororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororo Diamantes bajan por mi cuello y nada de esto es buen auguro para algunos Reloj dorado marcando el horario y el oro brillando en los apuros A mi manera de ver todo no hay manera de manchar algo tan puro Hay una historia que escribir afuera en la que yo vine a poner un punto y coma Se delatan tantas personas Pero ya nada me impresiona Veo como se acercan muertos por ver que el trap está de moda Tap 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 tap, quieren contarlo ahora Tap 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 tap, quieren contarlo ahora Tap 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 tap, quieren contarlo ahora Estoy con los flores que ninguno Otra noche haciendo plata para Bruno Full life será su futuro Les voy a dar lo que mi madre no tuvo Y baila para mí mi amor Quiero ver todo lo que hace Por allá envenené mi voz Por allá Si quieres gozar un rato más a mí que me pita bebé Tengo mi celular dispuesto para volverte a ver Quieres gozar un rato más a mí que me pita bebé Tengo mi celular dispuesto para volverte a ver Sé que Siempre equivocado Siempre con la razón de estar acá parado Fucking Maradona Goleando en cada zona Bailando las neuronas De todas las personas Los pajos se desploman Tus trampas en la lona Tus toros en la doma Mis versos en Pamplona Los blancos no los pueden Sacar en este idioma Y si hacen tú le encuentran todo lo que quiere Todos los caminos en Roma Pero poco como él se asoman desde la ventana Y salvan la paloma Tuvo que ponerle un punto a lo que estaba haciendo Para evitar el coma Esos pechos se le acercan con esa voz perfecta Pa' contar rolas Brr Tap, 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 tap Quiere contarlo ahora Brr Tap, 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 tap Quiere contarlo ahora Brr Tap, 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 tap Quiere contarlo ahora Estoy con los flores que ninguno Otra noche haciendo plata para Bruno Full light será su futuro Full light será Diamantes bajan por mi cuello Y nada de eso es buen auguro para algunos Reloj dorado marcando el horario Y el oro brillando en los apuros A mi manera de ver todo No hay manera de manchar algo tan puro Hay una historia que escribir afuera En la que yo vine a poner un punto en coma Se delatan tantas personas Pero ya nada me impresiona Veo como se acercan muertos por ver que el trap está de moda Brr Tap, 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 tap Quiere contarlo ahora Brr Tap, 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 tap Quiere contarlo ahora Quiere contarlo ahora Brr Tap, 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 tap Quiere contarlo ahora Estoy con los flores que ninguno Otra noche haciendo plata para Bruno Full light será su futuro Le voy a dar lo que mi madre no tuvo Y baila para mí, mi amor Quiero ver todo lo que hace Por allá envenené mi voz Por allá Si quieres gozar un rato más a mí que me pita, bebé Tengo mi celular dispuesto para volverte a ver Quiere gozar un rato más a mí que me pita, bebé Tengo mi celular dispuesto para volverte a ver Sé que... Siempre equivocado Siempre con la razón de estar acá parado Un fucking Maradona Goleando en cada zona Bailando las neuronas De todas las personas Los pajos se desploman Tus trampas en la lona Tus toros en la doma Mis versos en Pamplona Los blancos no los pueden Sacar en este idioma Y si hacen, tú le encuentras todo lo que quiere Todos los caminos en Roma Pero poco como él se asoman desde la ventana Y salvan la paloma Tuvo que ponerle un punto a lo que estaba haciendo Pa' evitar el goma Esos pechos se le acercan con esa voz perfecta pa' contar rolas Prrrr Cap thirty-pe. Contalo ahora Cap thirty-pe. Cap thirty-pe. Sposter-pe. Cap thirty-pe. Capуемimos el brine Capuuuu… Cap fourteen… Cap forty-pe. Cap Forцию. Y será su futuro, oh, full life será Diamantes bajan por mi cuello y nada de eso es buen auguro para algunos Reloj dorado marcando el horario y el oro brillando en los apuros A mi manera de ver todo no hay manera de manchar algo tan puro Hay una historia que escribir afuera en la que yo vine a poner un punto y coma Se delatan tantas personas, pero ya nada me impresiona Veo como se acercan muertos por ver que el trap está de moda Dap, 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 quieren contar la hora Dap, 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 quieren contar la hora Dap, 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 quieren contar la hora Estoy con los flores que ninguno Otra noche haciendo plata para Bruno Full life será su futuro Les voy a dar lo que mi madre no tuvo Y baila para mí, mi amor Quiero ver todo lo que hace Por allá envenené mi voz Por allá, yeah Si quieres gozar un rato más a mí que me pita, bebé Tengo mi celular dispuesto para volverte a ver Quieres gozar un rato más a mí que me pita, bebé Tengo mi celular dispuesto para volverte a ver Sé que... Siempre equivocado Siempre con la razón de estar acá parado F***ing Maradona Roleando en cada zona Bailando las neuronas De todas las personas Los pajos se desploman Tus trampas en la lona Los toros en la doma Mis versos en Pamplona Los blancos no los pueden Sacar en este idioma Y si hacen, tú le encuentras todo lo que quiere Todos los caminos en Roma Pero poco como él se asoman desde la ventana Y salvan la paloma Tuvo que ponerle un punto a lo que estaba haciendo Para evitar el goma Esos pechos se le acercan con esa voz perfecta pa' contar rolas Brrrr Tab, 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 true Quiere contarlo ahora Brrrr Kabul 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 gold final Quiere contarlo ahora Brrrr Kabul 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 Kabulbral Where shouldbow Maria Full light será Diamantes bajan por mi cuello y nada de eso es buen auguro para algunos Reloj dorado marcando el horario y el oro brillando en los apuros A mi manera de ver todo no hay manera de manchar algo tan puro Hay una historia que escribir afuera en la que yo vine a poner un punto y coma Se delatan tantas personas Pero ya nada me impresiona Veo como se acercan muertos por ver que el trap está de moda Tap 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 tap, quieren contarlo ahora Tap 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 tap, quieren contarlo ahora Tap tap tap, quieren contarlo ahora Estoy con los flores que ninguno Otra noche haciendo plata para Bruno Full life será su futuro Les voy a dar lo que mi madre no tuvo Y baila para mí, mi amor Quiero ver todo lo que hace Por allá envenené mi voz Por allá, yeah Si quieres gozar un ratón, vas a mí que me pita, bebé Tengo mi celular dispuesto para volverte a ver Quiero gozar un ratón, vas a mí que me pita, bebé Tengo mi celular dispuesto para volverte a ver Sé que... Siempre equivocado, siempre con la razón de estar acá parado Fucking Maradona, goleando en cada zona Bailando las neuronas de todas las personas Los pajos se desploman, tus trampas en la lona Los toros en la doma, mis versos en Pamplona Los blancos no los pueden sacar en este idioma Y si hacen todo, la encuentra todo lo que quiere Todos los caminos en Roma, pero poco como él Se asoman desde la ventana y salvan la paloma Tuvo que ponerle un punto a lo que estaba haciendo Para evitar el goma Esos pechos se le acercan con esa voz perfecta ¿Para contar rolas? Dab, 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 dab Quiere contarlo ahora Dab, 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 quiere contarlo ahora Dab, 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 quiere contarlo ahora Estoy con los flores que ninguno Otra noche haciendo plata para Bruno Full light será su futuro Full light será Diamantes bajan por mi cuello y nada de esto es buen augurio para algunos Reloj dorado marcando el horario y el oro brillando en los apuros A mi manera de ver todo no hay manera de manchar algo tan puro Hay una historia que escribir afuera en la que yo vine a poner un punto y coma Se delatan tantas personas Pero ya nada me impresiona Veo como se acercan muertos por ver que el trap está de moda Dab, 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 quieren contarlo ahora Dab, 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 quieren contarlo ahora Dab, 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 quieren contarlo ahora Estoy con los flores que ninguno Otra noche haciendo plata para Bruno Full light será su futuro Les voy a dar lo que mi madre no tuvo Y baila para mí, mi amor Quiero ver todo lo que hace Por allá envenené mi voz Por allá Si quieres gozar un rato más a mí que me pita bebé Tengo mi celular dispuesto para volverte a ver Quieres gozar un rato más a mí que me pita bebé Tengo mi celular dispuesto para volverte a ver Sé que Siempre equivocado Siempre con la razón de estar acá parado F***ing Maradona Goleando en cada zona Bailando las neuronas De todas las personas Los pajos se desploman Tus trampas en la lona Tus toros en la doma Mis versos en Pamplona Los blancos no los pueden Sacar en este idioma Y si hacen tú le encuentras todo lo que quiere Todos los caminos en Roma Pero poco como él se asoman desde la ventana Y salvan la paloma Tuvo que ponerle un punto a lo que estaba haciendo Para evitar el goma Estos pechos se le acercan con esa voz perfecta pa' contar rolas Brrr Tap, 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 tap Quiere contarlo ahora Brrr Tap, 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 tap Quiere contarlo ahora Brrr Tap, 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 tap Quiere contarlo ahora Man Estoy con los flasos Que ninguno Otra noche haciendo plata Para Bruno Full light será su futuro Full light será Diamantes bajan por mi cuello y nada de esto es buen auguro para algunos Reloj dorado marcando el horario y el oro brillando en los apuros A mi manera de ver todo no hay manera de manchar algo tan puro Hay una historia que escribir afuera en la que yo vine a poner un punto en coma Se delatan tantas personas Pero ya nada me impresiona Veo como se acercan muertos por ver que el trap está de moda Dab da b dáb queden con dala hora Dab da b dáb queden con dala hora Dab da b dáb queden con dala hora Estoy con los flows que ninguno Otra noche haciendo plata para Bruno Full life será su futuro Les voy a dar lo que mi madre no tuvo Y baila para mí, mi amor Quiero ver todo lo que hace Por allá envenené mi voz Por allá, yeah Si quieres gozar un rato más a mí que me pita, bebé Tengo mi celular dispuesto para volverte a ver Quieres gozar un rato más a mí que me pita, bebé Tengo mi celular dispuesto para volverte a ver Sé que... Siempre equivocado Siempre con la razón de estar acá parado F***ing Maradona Goleando en cada zona Bailando las neuronas De todas las personas Los pajos se desploman Tus trampas en la lona Los toros en la doma Mis versos en Pamplona Los blancos no los pueden Sacar en ese idioma Y si hacen, tú le encuentras todo lo que quiere Todos los caminos en Roma Pero poco como él se asoman desde la ventana Y salvan la paloma Tuvo que ponerle un punto a lo que estaba haciendo Para evitar el goma Esos pechos se le acercan con esa voz perfecta Pa' contar rolas Brrrr Dab, 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 dab Quiere contarlo ahora Brrrr Estoy con los blancos que ninguno Otra noche haciendo plata para Bruno Full light será su futuro Full light será Diamantes bajan por mi cuello Y nada de esto es buen augurio para algunos Reloj dorado marcando el horario Y el oro brillando en los apuros A mi manera de ver todo No hay manera de manchar algo tan puro Hay una historia que escribir afuera En la que yo vine a poner un punto y goma Se adelatan tantas personas Pero ya nada me impresiona Veo como se acercan muertos por ver que trap está de moda Brrrr Dab, 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 dab Quieren contarlo ahora Brrrr Dab, 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 dab Quieren contarlo ahora Quieren contarlo ahora Brrrr Dab, 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 dab Quieren contarlo ahora Estoy con los flores que ninguno Otra noche haciendo plata para Bruno Full light será su futuro Le voy a dar lo que mi madre no tuvo Y baila para mí Mi amor Quiero ver todo lo que hace Por allá envenené mi voz Por allá Si quieres gozar un rato más A mí que me pita bebé Tengo mi celular dispuesto Para volverte a ver Quieres gozar un rato más A mí que me pita bebé Tengo mi celular dispuesto Para volverte a ver Sé que Siempre equivocado Siempre con la razón de estar acá parado Un fucking maradona Roleando en cada zona Bailando las neuronas De todas las personas Los palcos se desploman Tus trampas en la lona Tus toros en la doma Mis versos en Pamplona Los blancos no los pueden Sacar en este idioma Y si acento le encuentra todo lo que quiere Todos los caminos en Roma Pero poco como él Se asoman desde la ventana Y salvan la paloma Tuvo que ponerle un punto A lo que estaba haciendo Para evitar el goma Esos pechos se le acercan Con esa voz perfecta Para contar rolas Brrrr Diamantes bajan por mi cuello y nada de eso es buen auguro para algunos Reloj dorado marcando el horario y el oro brillando en los apuros A mi manera de ver todo no hay manera de manchar algo tan puro Hay una historia que escribir afuera en la que yo vine a poner un punto en coma Se delatan tantas personas Pero ya nada me impresiona Veo como se acercan muertos por ver que el trap está de moda Tap 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 tap, quieren contarlo ahora Tap 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 tap, quieren contarlo ahora Tap 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 tap, quieren contarlo ahora Estoy con los flores que ninguno Otra noche haciendo plata para Bruno Full life será su futuro Le voy a dar lo que mi madre no tuvo Y baila para mi mi amor Quiero ver todo lo que hace Por allá envenené mi voz Por allá Si quieres gozar un rato más a mi que me pita bebé Tengo mi celular dispuesto para volverte a ver Quieres gozar un rato más a mi que me pita bebé Tengo mi celular dispuesto para volverte a ver Sé que siempre equivocado Siempre con la razón de estar acá parado Un fucking Maradona Goleando en cada zona Bailando las neuronas De todas las personas Los palcos se desploman Tu trapas en la lona Los toros en la doma Mis versos en Pamplona Los blancos no los pueden Sacar en este idioma Easy acento le encuentra todo lo que quiere Todos los caminos en Roma Pero poco como él se asoman desde la ventana Y salvan la paloma Tuvo que ponerle un punto a lo que estaba haciendo Para evitar el goma Esos pechos se le acercan con esa voz perfecta Pa' contar rolas Tap, 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 tap Quiere contarlo ahora Tap, 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 tap Quiere contarlo ahora Tap, 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 tap Quiere contarlo ahora Estoy con los blancos que ninguno Otra noche haciendo plata para Bruno Full Light será su futuro Full Light será Diamantes bajan por mi cuello Y nada de esto es buen auguro para algunos Reloj dorado marcando el horario Y el oro brillando en los apuros A mi manera de ver todo No hay manera de manchar algo tan puro Hay una historia que escribir afuera En la que yo vine a poner un punto en coma Se delatan tantas personas Pero ya nada me impresiona Veo como se acercan muertos por ver que el trap está de moda Tap, 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 tap Quiere contarlo ahora 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 Tap, 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 tap Tap, tap, tap Quiere contarlo ahora 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 Tap, 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 tap Quiere contarlo ahora Estoy con los flows que ninguno Otra noche haciendo plata para Bruno Full life será su futuro Les voy a dar lo que mi madre no tuvo Y baila para mí, mi amor Quiero ver todo lo que hace Por allá envenené mi voz Por allá, yeah Si quieres cruzar un ratón Vas a mí que me pita, bebé Tengo mi celular dispuesto para volverte a ver Quieres cruzar un rato más a mí que me pita, bebé Tengo mi celular dispuesto para volverte a ver Sé que... Siempre equivocado Siempre con la razón de estar acá parado Fucking Maradona Goleando en cada zona Bailando las neuronas De todas las personas Los pajos se desploman Tus trampas en la lona Tus toros en la doma Mis versos en Pamplona Los blancos no lo pueden Sacar en ese idioma Y si hacen tú le encuentran todo lo que quiere Todos los caminos en Roma Pero poco como él se asoman desde la ventana Y salvan la paloma Tuvo que ponerle un punto a lo que estaba haciendo Para evitar el goma Esos pechos se le acercan con esa voz perfecta Para contar rolas Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta Su futuro, uh, full eye será Diamantes bajan por mi cuello y nada de esto es buen augurio para algunos Reloj dorado marcando el horario y el oro brillando en los apuros A mi manera de ver todo no hay manera de manchar algo tan puro Hay una historia que escribir afuera en la que yo vine a poner un punto en coma Se delatan tantas personas, uh, pero ya nada me impresiona Veo como se acercan muertos por ver que el trap está de moda Dap, 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 quieren contar la hora Dap, 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 quieren contar la hora Dap, 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 quieren contar la hora Estoy con los flows que ninguno Otra noche haciendo plata para Bruno Full life será su futuro Les voy a dar lo que mi madre no tuvo Y baila para mí, mi amor Quiero ver todo lo que hace Por allá envenené mi voz Por allá, yeah Si quieres gozar un rato más a mí que me pita, bebé Tengo mi celular dispuesto para volverte a ver Quieres gozar un rato más a mí que me pita, bebé Tengo mi celular dispuesto para volverte a ver Sé que... Siempre equivocado Siempre con la razón de estar acá parado F*** Maradona Goleando en cada zona Bailando las neuronas De todas las personas Los pajos se desploman Tus trampas en la lona Los toros en la doma Mis versos en Pamplona Los blancos no los pueden Sacar en este idioma Y si hacen, tú le encuentras todo lo que quiere Todos los caminos en Roma Pero poco como él se asoman desde la ventana Y salvan la paloma Tuvo que ponerle un punto a lo que estaba haciendo Para evitar el goma Esos pechos se le acercan con esa voz perfecta Pa' contar rolas Prrrr Trap, 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 tap Quiere contarlo ahora Trap, 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 trap Quiere contarlo ahora Stair con los flos que ninguno Otra noche haciendo plata para Bruno Full light será su futuro Full light será Diamantes bajan por mi cuello y nada de eso es buen auguro para algunos Reloj dorado marcando el horario y el oro brillando en los apuros A mi manera de ver todo no hay manera de manchar algo tan puro Hay una historia que escribir afuera en la que yo vine a poner un punto y coma Se delatan tantas personas Pero ya nada me impresiona Veo como se acercan muertos por ver que el trap está de moda Tap, 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 quieren contarlo ahora Tap, 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 quieren contarlo ahora Quieren contarlo ahora Tap, 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 quieren contarlo ahora Estoy con los flows que ninguno Otra noche haciendo plata para Bruno Full light será su futuro Les voy a dar lo que mi madre no tuvo Y baila para mí, mi amor Quiero ver todo lo que hace Por allá envenené mi voz Por allá Si quieres gozar un rato más a mí que me pita bebé Tengo mi celular dispuesto para volverte a ver Tengo mi celular dispuesto para volverte a ver Quiero gozar un rato más a mí que me pita bebé Tengo mi celular dispuesto para volverte a ver Sé que Siempre equivocado Siempre con la razón de estar acá parado F***ing Maradona Roleando en cada zona Bailando las neuronas De todas las personas Los pajos se desploman Tus trampas en la lona Tus toros en la doma Mis versos en Pamplona Los blancos no los pueden Sacar en ese idioma Y si hacen todo, le encuentran todo lo que quiere Todos los caminos en Roma Pero poco como él se asoman desde la ventana Y salvan la paloma Tuvo que ponerle un punto a lo que estaba haciendo Para evitar el coma Esos pechos se le acercan con esa voz perfecta Para contar rolas Brrr Dab, 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 dab Quiero contarlo ahora Brrr Dab, 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 dab Quiero contarlo ahora Brrr Dab, 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 dab Quiero contarlo ahora Estoy con los flores que ninguno Otra noche haciendo plata para Bruno Full light será su futuro Full light será Diamantes bajan por mi cuello Y nada de eso es buen auguro para algunos Reloj dorado marcando el horario Y el oro brillando en los apuros A mi manera de ver todo No hay manera de manchar algo tan puro Hay una historia que escribir afuera En la que yo vine a poner un punto en coma Se adelantan tantas personas Se adelantan tantas personas Pero ya nada me impresiona Veo como se acercan muertos por ver que el trap está de moda Brrr Dab, 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 dab Quieren contarlo ahora Brrr Dab, 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 dab Quieren contarlo ahora Quieren contarlo ahora Brrr Dab, 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 dab Quieren contarlo ahora Estoy con los flores que ninguno Otra noche haciendo plata para Bruno Full light será su futuro Les voy a dar lo que mi madre no tuvo Y baila para mí, mi amor Quiero ver todo lo que hace Por allá envenené mi voz Por allá Si quieres gozar un rato más a mí que me pita bebé Tengo mi celular dispuesto para volverte a ver Quieres gozar un rato más a mí que me pita bebé Tengo mi celular dispuesto para volverte a ver Sé que Siempre equivocado Siempre con la razón de estar acá parado Fucking Maradona Roleando en cada zona Bailando las neuronas De todas las personas Los pajos se desploman Tus trampas en la lona Tus toros en la doma Mis versos en Pamplona Los blancos no los pueden Sacar en ese idioma Y si hacen tú le encuentras todo lo que quiere Todos los caminos en Roma Pero poco como él se asoman desde la ventana Y salvan la paloma Tuvo que ponerle un punto a lo que estaba haciendo Para evitar el goma Esos pechos se le acercan con esa voz perfecta Para contar rolas Brrr Dab, 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 dab Quieren contarlo ahora Brrr Dab, 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 dab Quieren contarlo ahora Brrr Dab, 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 dab Quieren contarlo ahora Estoy con los flujos que ninguno Otra noche haciendo plata para Bruno Full light será su futuro Full light será Diamantes bajan por mi cuello y nada de esto es buen auguro para algunos Reloj dorado marcando el horario y el oro brillando en los apuros A mi manera de ver todo no hay manera de manchar algo tan puro Hay una historia que escribir afuera en la que yo vine a poner un punto y coma Se delatan tantas personas Pero ya nada me impresiona Veo como se acercan muertos por ver que trap está de moda Brrr Dab, 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 dab Quieren contarlo ahora Brrr Dab, 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 dab Quieren contarlo ahora Quieren contarlo ahora Brrr Dab, 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 dab Quieren contarlo ahora Estoy con los flujos que ninguno Otra noche haciendo plata para Bruno Full light será su futuro Le voy a dar lo que mi madre no tuvo Y baila para mí, mi amor Quiero ver todo lo que hace Por allá envenené mi voz Por allá Si quieres gozar un rato más a mí que me pita, bebé Tengo mi celular dispuesto para volverte a ver Quieres gozar un rato más a mí que me pita, bebé Tengo mi celular dispuesto para volverte a ver Sé que... Siempre equivocado Siempre con la razón de estar acá parado Fucking Maradona Goleando en cada zona Bailando las neuronas De todas las personas Los pajos se desploman Tus trampas en la lona Tus toros en la doma Mis versos en Pamplona Los blancos no los pueden Sacar en este idioma Y si hacen tú le encuentras todo lo que quiere Todos los caminos en Roma Pero poco como él se asoman desde la ventana Y salvan la paloma Tuvo que ponerle un punto a lo que estaba haciendo Pa' evitar el goma Esos pechos se le acercan con esa voz perfecta pa' contar rolas Brrrr Diamantes bajan por mi cuello y nada de esto es buen auguro para algunos Reloj dorado marcando el horario y el oro brillando en los apuros A mi manera de ver todo no hay manera de manchar algo tan puro Hay una historia que escribir afuera en la que yo vine a poner un punto y coma Se delatan tantas personas Pero ya nada me impresiona Veo como se acercan muertos por ver que el trap está de moda Tap 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 tap, quieren contarlo ahora Tap 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 tap, quieren contarlo ahora Tap 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 tap, quieren contarlo ahora Otra noche haciendo plata para Bruno Full life será su futuro Le voy a dar lo que mi madre no tuvo Y baila para mí mi amor Quiero ver todo lo que hace Por allá envenené mi voz Por allá Si quieres gozar un rato más a mí que me pita bebé Tengo mi celular dispuesto para volverte a ver Tengo mi celular dispuesto para volverte a ver Quiero gozar un rato más a mí que me pita bebé Tengo mi celular dispuesto para volverte a ver Sé que Siempre equivocado Siempre con la razón de estar acá parado F***ing Maradona Goleando en cada zona Bailando las neuronas De todas las personas Los pajos se desploman Tus trampas en la lona Tus toros en la doma Mis versos en Pamplona Los blancos no los pueden Sacar en ese idioma Easy acento le encuentra todo lo que quiere Todos los caminos en Roma Pero pocos como él se asoman desde la ventana Y salvan la paloma Tuvo que ponerle un punto a lo que estaba haciendo Para evitar el goma Esos pechos se le acercan Con esa voz perfecta pa' contar rolas Brrrr Dab, 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 dab Quiere contarlo ahora Brrrr Dab, 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 dab Quiere contarlo ahora Brrrr Dab, dab, dab Quiere contarlo ahora Eh Estoy Con los blancos Que ninguno Otra noche Haciendo plata Para Bruno Fulai Será Su futuro Fulai Será Diamantes bajan por mi cuello Y nada de eso es buen auguro para algunos Reloj dorado Marcando el horario Y el oro brillando en los apuros A mi manera de ver todo No hay manera de manchar algo tan puro Hay una historia que escribir afuera En la que yo vine a poner un punto en coma Se delatan tantas personas Pero ya nada me impresiona Veo como se acercan muertos por ver que trap está de moda Brrrr Dab, 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 dab Quiere contarlo ahora Brrrr Dab, 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 dab Quiere contarlo ahora Quiere contarlo ahora Brrrr Dab, 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 dab Quiere contarlo ahora Dab, dab, dab Dab, dab, dab Dab, dab Dab, dab Dab, dab Dab, dab Dab, dab Dab Si quieres gozar un rato más a mí que me pita bebé Tengo mi celular dispuesto para volverte a ver Quieres gozar un rato más a mí que me pita bebé Tengo mi celular dispuesto para volverte a ver Sé que... Siempre equivocado Siempre con la razón de estar acá parado Fucking Maradona Goleando en cada zona Bailando las neuronas De todas las personas Los pajos se desploman Tus trampas en la lona Tus toros en la doma Mis versos en Pamplona Los blancos no los pueden Sacar en este idioma Y si hacen tú le encuentras todo lo que quiere Todos los caminos en Roma Pero poco como él se asoman desde la ventana Y salvan la paloma Tuvo que ponerle un punto a lo que estaba haciendo Para evitar el goma Esos pechos se le acercan con esa voz perfecta Para contar rolas Quieres contarlo ahora Quieres contarlo ahora Quieres contarlo ahora Estoy con los blancos que ninguno Otra noche haciendo plata para Bruno Full eye será su futuro Full eye será Diamantes bajan por mi cuello y nada de esto es buen augurio para algunos Reloj dorado marcando el horario y el oro brillando en los apuros A mi manera de ver todo no hay manera de manchar algo tan puro Hay una historia que escribir afuera en la que yo vine a poner un punto y coma Se adelantan tantas personas Pero ya nada me impresiona Veo como se acercan muertos por ver que el trap está de moda Tap 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 Quieren contarlo ahora Tap 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 Quieren contarlo ahora Quieren contarlo ahora Tap 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 Quieren contarlo ahora Estoy con los flores que ninguno Otra noche haciendo plata para Bruno Full eye será su futuro Le voy a dar lo que mi madre no tuvo Y baila para mí mi amor Quiero ver todo lo que hace Por allá envenené mi voz Por allá Si quieres gozar un rato más a mí que me pita bebé Tengo mi celular dispuesto para volverte a ver Quieres gozar un rato más a mí que me pita bebé Tengo mi celular dispuesto para volverte a ver Sé que Siempre equivocado Siempre con la razón de estar acá parado F***ing Maradona Goleando en cada zona Bailando las neuronas De todas las personas Los palcos se desploman Tus trampas en la lona Tus toros en la doma Mis versos en Pamplona Los blancos no los pueden Sacar en este idioma Y si hacen todo le encuentran todo lo que quiere Todos los caminos en Roma Pero poco como él se asoman desde la ventana Y salvan la paloma Tuvo que ponerle un punto a lo que estaba haciendo Para evitar el coma Esos pechos se le acercan con esa voz perfecta Pa' contar rolas Trap, tap, tap, tap Quiere contarlo ahora Trap, tap, tap, tap Quiere contarlo ahora Trap, tap, tap, tap Quiere contarlo ahora Estoy con los blancos que ninguno Otra noche haciendo plata para Bruno Full Light será su futuro Full Light será Diamantes bajan por mi cuello Y nada de esto es buen augurio para algunos Reloj dorado marcando el horario Y el oro brillando en los apuros A mi manera de ver todo No hay manera de manchar algo tan puro Hay una historia que escribir afuera En la que yo vine a poner un punto en coma Se delatan tantas personas Pero ya nada me impresiona Veo como se acerca muerto por ver que el trap está de moda Trap, tap, tap, tap Quiere contarlo ahora Trap, tap, tap Quiere contarlo ahora Quiere contarlo ahora Trap, tap, tap, tap Quiere contarlo ahora Trap, tap, tap, tap Quiere contarlo ahora Trap, tap Aufgabe